¡Suscríbete al canal! La frase central es, recomendamos a los porteños que se vayan de la ciudad, lo dijo Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación. Esta es la frase central, que se vayan. Y esta es la imagen central del día. 17 millones de dólares en equipamiento para la seguridad de la G20. Lo que estás viendo son tanques, tanquetas, camionetas, chinas, que se dio el gobierno de ese país para cuidarnos a nosotros y a ellos mismos, ¿no? Pero quedan acá después de que se vayan. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, Nico. Bienvenidos todos a TNC. Sí, sigue Lube Enferma, así que descansaré este fin de semana a largo. El peritaje sobre el aire acondicionado, al que se acusa de su gripe. Sí, sí. Es probable, es probable. ¿Vos declaras como testigo? Yo declaro como testigo y... ¿A favor de qué? De Luciana, claramente, claramente. Yo sabía. Bueno, pero tenemos mucho para contar. Sí. ¿Sí? Hay novedades. ¿Gesbola está entre nosotros? ¿Qué va a pasar con el G20? Alerta G20. ¿Gesbola entre nosotros? Enseguida toda la información sobre los dos detenidos. Y además en TNC, esta Marcela Pagano nos va a contar todos los aumentos. José, no te pierdas la información sobre los aumentos de precios. Enseguida... Está acá, está acá. No te pierdas la información. Bueno, ya está Nacho con nosotros, Nacho Botero con toda la información y todo lo que nos estamos preguntando, ¿no? Si estos detenidos son efectivamente o tienen alguna relación con Hezbollah. Bueno, eso es lo que todavía se está investigando. Si bien aparecieron distintas cuestiones en las redes sociales mostrando cierta simpatía por el partido político Hezbollah, lo cierto es que, obviamente, además de tener su parte minúscula, radical, es cierto que Hezbollah también tiene una parte que es política, ¿no? Eso ahora es tarea de la justicia, averiguar de qué lado estaban estos chicos. ¿Vos decís que la organización terrorista tiene su parte política y ellos pueden estar vinculados con la parte política? En principio, como Génesis, es un partido político. Después hubo una mutuación que fue para el lado del extremismo, pero fue lo mismo que sucedió con el partido separatista en el País Vasco, por ejemplo. Como para citar un ejemplo, no lo mismo en cuanto a coyuntura, ¿no? Pero sí como un paralelismo quizás un poco extremo, pero que de alguna manera sirve como para graficar esto. Puntualmente lo que sucede ahora es que hay tres causas en función de lo que tiene que ver con el G20, que mismo hasta las fuentes judiciales dice que se aceleraron las causas, obviamente porque al tener el G20 cualquier sospecha y se transforma en una sospecha mucho más grande. Y es el caso de, puntualmente, una causa que tiene Canico Bacorral, las tres en la justicia federal, la segunda la tiene... Un poco de caso a mí, ¿no? Exactamente. La segunda la tiene Patricio Andamarina, el juez federal de Lomas de Zamora, porque involucra ciente información del aeropuerto de Seiza. Y que puntualmente habla de la posibilidad de que uno de los sospechosos, que no son los detenidos, sino otras personas que todavía no aparecieron en la escena pública, podría haber estado con intenciones de hacer el curso de aerohandling para entrar a trabajar a la Seiza. Lo cual, en el contexto, le llama la atención. Ahora, ¿que eso es una prueba determinante de que estas personas son terroristas? Hasta el momento no. Lo que pasa es que la justicia está haciendo una mirada macro. Y en el medio también está la causa de Sebastián Ramos en Comodoro Pi, que lo que hace es investigar una causa que primero estuvo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay una denuncia de la DAIA de enero de este año, en donde la DAIA aporta información que dio un testigo, según siempre la información que dice la DAIA, de identidad reservada, que cuenta haber visto en un video a estos dos chicos que fueron detenidos en el día martes practicando tiro con un fusil AK-47 en la zona de Medio Oriente. Eso es lo que dice la denuncia. ¿Qué es lo que hace el juez Sebastián Ramos, que tiene esta denuncia desde enero? Pero que obviamente, como se acerca el G20, y esto toma otro marco. El dato de Seiza igual está en la causa del Pato Santa Marina, que es otra, ¿no? El Pato. Perdón, Patricio Santa Marina. Entonces, Ramos lo que hace es ir a llanar el día martes el domicilio, porque lo que en realidad fue a buscar fue el AK-47, que no lo encontró. No está, no está el AK-47, y vaya uno a saber si es que existe el AK-47, si es que alguna vez entró a la Argentina. Lo que pasa es que cuando entra, el video no está en la causa, hasta ahora el video no está en la causa, lo que está en la causa es la declaración que la DAIA aporta de este testigo de identidad reservada que cuenta haber visto el video. No quiere decir que en un futuro no esté el video, pero hasta el momento lo cierto es que el video no está. Cuando va a llanar el domicilio, lo que hace es encontrarse con otras armas. Claro. Entonces ahí lo que hace es, como tiene este contexto, sospechas de vínculo con Hezbollah, este documento de la AMIA, pero además fue lo que dicen las fuentes judiciales, es que cuando la justicia va, encuentra armas, le llamó la atención. ¿Son legales las armas? Hasta el momento no hay información de eso y todo indica que no, porque hasta el mismo padre dice que el error fue de él de no volverlas a empadronar esas armas, que cuenta que recibe como una herencia. Ahora te quiero preguntar sobre las armas, pero sé que tenés una nota. Sí, vamos a ver la nota, después vamos a contar un informe, el último informe que hizo Alberto Nisman y Antonio Estiuso desde la SIDE sobre la penetración local de Hezbollah en la Argentina. Ahí vamos a mostrar alguna imagen que conecta a esta gente con Hezbollah. Eso no significa que sean terroristas, pero algún indicio hay, ¿no? A ver la nota. La cercanía con el G20 aceleró tres causas federales sobre distintos integrantes de la comunidad musulmana que pertenece a la mezquita de Alta Huido, en Flores, la misma que dirigía Jorge Youssef Khalil. Mientras que para el gobierno existen elementos probatorios suficientes en estas distintas tres causas, para la comunidad religiosa en nuestro país están siendo víctimas de una estigmatización. Igual no hay nada que, nada que, digamos, ellos son totalmente inocentes, así que no pasa nada, pero bueno, es lamentable que esté pasando esto. El martes pasado a la tarde, distintas fuerzas federales llegaron hasta acá, a Floresta, a la calle Chivilcoy, al 400, en donde, por orden del juez federal Sebastián Ramos, realizaron un allanamiento en esta casa. Buscaban a dos chicos de 23 y 25 años, acusados de haber recibido entrenamiento militar en el Líbano. La denuncia está fundamentada en una presentación que hizo la DAIA en enero, en donde un testigo anónimo describe haber visto a estos chicos disparando un AK-47. Vinieron a buscar el AK-47, no lo encontraron, pero se toparon con otras armas. Me meten a mí y a mi hijo mayor a la casa y me preguntan, ¿tenés armas? Dije, sí. Si querés te digo dónde están. Me dice, bueno, está bien. De todas maneras me revisaron toda la casa. Abrieron la cerradura, los mismos policías vieron que eran algo que estaba inutilizable, no se podían usar esas balas de la cantidad de humedad que tenían. Les dije que las armas eran herencia de mi abuelo, así todo se le inculcaron a mis hijos. ¿Vos tenés, las armas están declaradas, tenés credencial de legítimo usuario? ¿Cómo es ese tema? El arma de guerra tengo legítimo usuario y credencial de tenencia de arma de mi abuelo, a nombre de mi abuelo. Lo único que es mío, que yo compré, fue la pistola Versa, que la compré en el año 93. Es creo, una cosa así. De hecho, yo me apersoné al juzgado y presenté toda la documentación. La denuncia por la cual allanaron tu casa es una denuncia que está en la Justicia Federal y que está fundamentada en otra denuncia anónima que hizo la DAIA describiendo que había visto a tus hijos manejando un AK-47, un video que cuenta un testigo. El video no está en la causa. ¿Qué pensás que pudo haber sido eso? Primero, no te puedo hablar de algo que no existe. Esa es la fundamental. No puedo decir porque vos mirás en la causa, en el expediente, y el video no aparece, no existe. En segundo lugar, yo sé los hijos que críe. Yo lo sé, los conozco. Sé que son gente... Viene de una familia de gente de bien. Y ellos son excelentes, chicos. Ellos no participan absolutamente en nada. En nada. ¿Entrenamiento militar de dónde? ¿Por hacer un viaje al Líbano, visitar a la familia? ¿Es un delito también visitar a la familia en Medio Oriente? A las detenciones de ayer, en el día de hoy, hace unas horas, se sumó otro procedimiento más. Un allanamiento dictado por uno de los tres jueces que tienen distintas causas, en este caso Patricio Santa Marina, acá en la calle Emilio Namarca, al 400. ¿Qué significa para la cultura musulmana el hecho de poder volver a visitar Medio Oriente, algunos sitios? No, significa lo mismo que significa para un italiano, para un español, volver a sus orígenes, conocer familiares que tienen allá, y es simplemente eso. Iban a arrestar a mi sobrino, a buscar armas, todo. Y no encontraron nada. Se encontraron fotos de él con los amigos, nada más. Y se llevaba el CPU, en cual habla con su novia del Líbano. Nada más, lo único que encontraron, nada más. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de la familia, ¿no? Que negaban cualquier vinculación con... ¿Cualquier vinculación? No. No, no niegan cualquier vinculación. A ver, admiten, lo que dicen es, no hay una vinculación con la parte terrorista, es lo que dicen ellos. Lo que dicen es, cuando yo le pregunté al padre, en un momento de la entrevista, bueno, se llevaron banderas de Hezbollah, se llevaron también un imán, que aparecía ahí en las fotos, que estaba pegado en una heladera, y dice, en realidad es el partido político que gobierna el Líbano, o sea, yo lo tengo... Bueno, pero hay muchas denuncias de organizaciones terroristas del Hezbollah en otros países. Yo lo que te digo es lo que responden ellos, ¿no? Lo que responden ellos es, nosotros tenemos esto porque realmente es una parte y es una organización política, lo cual, parcialmente, o sea, es cierto, es cierto que también tiene una parte también extremista, pero es minúscula, o sea, es como que, de alguna manera, por pensar que alguien adhiere o que forma parte del Partido Separatista Vasco, es extremista, y eso puede darse una dualidad, puede ser que sí, puede ser que no. Acá lo importante es saber, más allá de lo que tiene que ver con la alineación política, si hay vinculaciones con las partes violentas de Hezbollah, ¿no? ¿Qué es lo que está investigando la justicia ahora? Pero, Nacho, ¿no podrían explicar por qué tienen ese armamento en la casa? Eso no deja de llamar la atención, ¿no? Yo lo que vi también es un montón de documentos, fotos... Bueno, también estaba ahí, hablaban de los viajes, hoy también hablaron sobre los viajes que habían hecho a Líbano, a Siria, a Irán, algunos por motivos religiosos, otros por parientes. Sí, es cierto también. A Irán. Claro, fueron a Irán, fueron a Líbano, cuentan también que fueron a Siria. A ver, Nacho, mirá. Esos son los dos hermanos Abraham, ¿no? Lo que tienen en la cabeza son vinchas de Hezbollah. Sí, la bandera argentina. La bandera argentina. Y la bandera argentina, son vinchas de Hezbollah, que es verdad, es un partido político en la Argentina, no es considerada una agrupación terrorista, pero para Estados Unidos, para parte de la Unión Europea, para muchos países... Para Israel. Para Israel, obviamente. Y para el fiscal Nisman, y para el juez Canicova Corral, los integrantes de Hezbollah cometieron en la Argentina el peor atentado con bomba de la historia de la República. Bueno, estoy diciendo que estas personas que son... Estos son amigos y familiares de Abraham y la foto que... El cuadro que estamos sosteniendo es un mártir terrorista de Hezbollah, ¿no? Acá estamos viendo más fotos que... Hay un nexo. Y ahora vas a ver que el propio, uno de los propios hermanos Abraham, en su Twitter, que está activo, dice que es simpatizante... Ahí está, Axel Salomón, Abraham, ¿no? Se llama, dice que es musulmán y que es simpatizante del partido Hezbollah. Obviamente, ser musulmán y simpatizante del partido político Hezbollah no es un delito. No. En la Argentina se está investigando... Sí, la tenencia de armas, ¿no? Tiene un tenencia ilegal de armas, por eso están detenidos. Hay que aclarar que los... Ahí está teniendo la bandera de Hezbollah, ¿no? Sí. Está Axel Salomón, musulmán, yiguita, justamente Hezbollah pertenece a esa rama. 16 seguidores, ¿sí? Sí. Ahí dice, apoyo al partido político Hezbollah, ¿no? Sí, al partido político Hezbollah lo aclara y dice argentino libanés. Bueno, obviamente, es el perfil que él mismo dejó en las redes sociales, que entiendo que todavía está activo ese Twitter. Claro. Bueno, hay que aclarar que ahora la historia hubiese sido distinta, y esto es así, si hubiesen allanado la casa y hubiesen encontrado solamente panfletos o banderas o el imán de Hezbollah. El problema fue que encontraron las armas. Que el padre explica, dice, es una herencia de mi abuelo. ¿De mi abuelo? Dice, es cierto que hay armas de 1900, ¿eh? Eso es cierto porque en el acta de secuestro hay armas que son de 1900 y que en ese momento usaba... Están declaradas igualmente todas las... Ese es ese gran problema. No, él pensó, o él mismo dice, que fue una irresponsabilidad, es la explicación de él siempre, no haberlas declarado. Lo cierto es que las armas no tienen papeles hoy. ¿No tienen papeles? Bueno, no tienen papeles hoy. Son armas ilegales. Tienen armas ilegales... Por eso están detenidos, por tenencia... ¿Se han de Hezbollah o sea del partido del Papa? Por eso te digo, lo cierto es que si hubiesen entrado a la casa y no hubiesen encontrado nada, o sea, solamente quizás una bandera o una vincha de Hezbollah o algo por el estilo, quizás no hubiesen sido detenidos. El problema es que cuando encuentran las armas, bueno, quedan detenidos por eso. Lo llamativo es que no hayan, y que quizás es algo que cambia en el último tiempo, imputado al padre o obtenido al padre. Vamos a hablar de todo esto con el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Dije bien su cargo. Gracias por atendernos, Milman. Hola, ¿qué tal, Nicolás? No, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Lo han ascendido. ¿Qué nos puede contar de los hermanos Salomón Abram? ¿Están vinculados a Hezbollah, a la parte más peligrosa de Hezbollah? ¿Está Hezbollah entre nosotros en la Argentina? Bueno, Hezbollah es el principal acusado por la justicia argentina de los sentados tremendos de la AMIA y la Embajada de Israel en la década de los 90. Así que ha tenido presencia, hay siempre un debate respecto a su participación en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. La Unidad de Investigación Financiera, la UIF, ha congelado cuentas de ciudadanos paraguayos y brasileros vinculados a esta organización que actuaban en nuestros casinos del Nordeste. Sí, lo contamos brevemente. El Clan Barakat vinculado a Hezbollah cruzaba la frontera, jugaba en el casino y ganaba 2 millones de dólares. 10 millones de dólares en un periodo de poco tiempo fue lo que hicieron, usando principalmente el casino HCI de Iguazú. No declaraban dinero para hacer las apuestas cuando entraban a la Argentina y tampoco declaraban el dinero de las ganancias cuando se iban. Entonces, la gran pregunta, que es lo que está investigando ahora el juez federal del Dorado, junto con la Unidad de Información Financiera, es qué pasó con esa plata. Si se fue por lavado o si salió del país de manera ilegal, como entró. ¿Y cómo le ganaron la ruleta? 10 millones de dólares. Pero volvamos a los hermanos, a Abraham, Salomón, Milman. ¿Ustedes consideran que efectivamente hay sospechas de que podrían pertenecer al brazo armado de Hezbollah? Nosotros no consideramos absolutamente nada que no sea lo que está en la causa. El juez que lleva adelante la causa los ha imputado por tenencia ilegal de armas. De manera tal que esa es la causa, por lo menos la carátula que hoy lleva adelante el juez. Había una denuncia de la Asociación de Delegaciones Argentinas y Israelitas Argentinas hace muchos meses. Se procedió la investigación, se hizo el allanamiento correspondiente, dictado por el orden del juez y está en la disposición del juez. Es todo lo que nosotros hemos actuado en esta causa. Milman, pero ¿ustedes consideran, por ejemplo, esta permanente dedicación o situación de estas personas de celebrar al partido político Hezbollah teniendo en cuenta que hay pruebas y una denuncia muy grave sobre su participación en el atentado a la AME, además del financiamiento iraní? No solamente en la Argentina, sino en otros países. Ya cortó la comunicación. Vamos a volver a llamarlo a Milman. De fe de gabinete, sí. Le quiero preguntar por el G20, además. De seguridad, sí, claro. Ya vamos a hablar. Yo voy a contar el último informe que hizo Alberto Nisman con Antonio Estiuso, ex director general de operaciones de la Exide, que frenó Cristina Kirchner en el 2012. Venían trabajando en esto y en el 2012 dicen, basta con Irán. Hay un resumen que se puede leer en albertonisman.org y después se puede leer el texto entero, que es impresionante. Nisman y Estiuso lo que demostraron judicialmente es cómo Hezbollah entró a Argentina desde 1980, o desde principios de los 80, con Moyen Ravani, que se acusó de ser el ideólogo de la voladura de la AMIA. Moyen Ravani era... Ahí siempre obviamente se habló de esa zona y de esa mezquita, que precisamente los que están involucrados hoy, más allá de sus defensas, bueno, fueron más... Claro, porque los hermanos van a la mezquita de... Moyen Ravani era el líder espiritual de esa mezquita en los años 90. Pero vos te quedaste con las ganas de escuchar lo de Nisman y Estiuso, pero volvió Nisman. Sí, le preguntamos a Milman fundamentalmente si estamos hablando de dos jóvenes con tenencia ilegal de arma o estamos hablando de dos jóvenes que justamente por pertenecer al Hezbollah aquí en la Argentina hay preocupación del gobierno de cara a lo que viene la semana que viene, que es el G20. No, nosotros no tenemos ninguna preocupación. Insisto, la carácter es tenencia ilegal de armas y no está vinculado al advisor del Reino Unido, sino que se está vinculado a otra causa que también hacía 8 meses que la Argentina estaba investigando y fundamentalmente esas personas también han sido detenidas la semana pasada, por lo tanto el Reino Unido ha vuelto a considerar a la Argentina un estatus original que la Argentina, así que no tenemos ninguna preocupación al respecto e incluso hemos tomado contacto con el presidente de la asociación que nos representa, con la secretaria y poniéndonos a disposición para lo que estimen corresponder, no tenemos ninguna preocupación. Ahora, Miron, usted acaba de decir algo importante. Este nivel de alerta que se había subido en el Reino Unido sobre la Argentina, una alerta importante, ¿bajó? Porque hubo detenidos en una causa vinculados, sí, a terrorismo. ¿Podría ampliar eso? Esa advisor que tenía Gran Bretaña está vinculada a otro proceso absolutamente diferente. ¿Absolutamente cómo? ¿Diferente? Otra vez se cortó. Bueno, yo puedo ampliar un poco más. El advisor, como dice Millman, que había subido la alerta de Inglaterra sobre posibles ataques terroristas en la Argentina, estaba vinculado a un hecho puntual. El Ministerio de Seguridad sacó un comunicado muy escueto diciendo que se habían detenido a dos personas que estaban vinculadas a una tercera persona, que entiendo que es de Cuba. Y la información que yo tengo es que se sospechaba que esas personas pudieran atacar en un atentado terrorista en la Marcha del Orgullo Gay, que creo que se hace este fin de semana en la Argentina. Fue por eso que el Reino Unido levantó el alerta y a una vez que fueron detenidas esas personas, ahora lo bajó. No era por posibles bombas que terminaron explotando de grupos anarquistas, sino por este caso puntual donde en el gobierno están hablando obviamente... ¿Y Gran Bretaña detectó esta amenaza antes que la Argentina? No sé si antes, pero estaban trabajando en eso. Cuando subieron el alerta, Argentina termina encontrando a las personas, deteniéndolas. Yo no tengo mucho más detalle porque es una causa que están manejando como secreto de Estado. Creo que son de ciudadanía colombiana y que estaban vinculadas con alguien de Cuba y que planeaban atentar en la próxima marcha del Orgullo Gay. Esto no es para alertar ni generar un dramatismo, pero fueron detenidas y el Reino Unido bajó esta alerta. Están pasando muchas cosas raras, se podría decir. Fue una semana, arrancamos con lo de los anarquistas, ahora se sumó lo del Hezbollah, lo que vos estás contando. No habría un portaaviones de Estados Unidos que viene a la Argentina. Por eso digo, si hubiese cierto aliviandazo... Claro, no estaría sucediendo eso. O el armamento de China también. El armamento chino. Y de Israel también, que llevó lanchas. Llegaron lanchas de Israel y también... Y lo que no se informa, o desconocemos, tareas de inteligencia que puedan estar haciendo algún otro país respecto... Todos. En este momento en la de Buenos Aires hay una cantidad de servicios de... Pero ¿hace cuánto llegaron? Hace muchos meses que llegaron. Hace muchos meses. Para la Argentina es inédito, o sea, nunca ocurrió un evento como este, ¿no? La cantidad de presidentes y el nivel de presidentes en la Argentina nunca se hizo. Y en general no se hacen en países en desarrollo, ¿no? En general se hacen en países desarrollados. Yo con un G20 en Seúl y no pasaba nada en la calle. O parecía que no pasaba nada. Claro. Me están siguiendo no sé cuánto esa gente de Corea. No lo creo. Bueno, pero... Bueno, acá sí porque Patricia Bullrich recomendó a todos los porteños que nos vayamos de la ciudad. Pero evidentemente es algo que, digamos, genera preocupación a nivel mundial a tan punto que incluso hasta para los países desarrollados es un grave problema. Bueno, fíjense lo que pasó en Hamburgo también en la última. Bueno, hay muchas alertas también y seguimientos de grupos que están vinculados al anarquismo internacional, que hicieron protestas fuertes en Hamburgo, Alemania, donde la policía está preparada de otro modo y que podrían venir a la Argentina. Esa es mi información que tengo de parte del gobierno. Algunos datos de color. Cuando el último antecedente importante parecido a un G20 fue la cumbre de las Américas cuando vino Bush. ¿Recuerdan? Sí, por eso. Pero acá se multiplica por 10. Un portaaviones. O por 20, si querés. Y entró una anécdota de color. Un portaaviones de la U.S. Army, ahí cerca de la Rambla, Mar del Plata. Entró el Air Force One, el avión que lleva el presidente de Estados Unidos en el espacio del argentino. Y lo que se había acordado, y supongo que ahora es lo mismo el protocolo, es que cuando entraba el Air Force One en la Argentina, se apagaban todos los radares del país. El Air Force One pidió que se apaguen los radares del país una vez, dos veces, tres veces. No se respondió. Las relaciones eran distintas. ¿Y qué hizo el Air Force One? Tiene capacidad como para... Apagó todos los radares de la Argentina. A este nivel estamos hablando. Está todo el arsenal para la seguridad del G20. Esos son... Vos sabés, Nacho, que son camiones, tanques... Esos son Hambi. Hambis. Hambis. Son 4x4. Es una Hambi. Una Hambi es una especie de mezcla entre un Hammer y una tanqueta. Me daría miedo cruzarme en la calle. No, y fijate cómo son las puertas de atrás. No sé si hay alguna toma, pero la puerta de atrás es una escotilla. Eso es lo que más me llama la atención. Estas, por ejemplo, estaban en el G20 en Hamburgo. Esas tanquetas. Tienen tracción 4x4. Tienen sistema de inflado central, dos tanques de combustible, equipos de visión nocturna, y además se les puede montar armas arriba. Muchas de esas en la guerra, que se usan en la guerra, por ejemplo, tienen ametralladoras anti-aéreas montadas arriba. ¿Pero les pararon a los argentinos para manejarlas? Los tienen que preparar. Sí. Imagino que antes, porque no sé si es una semana... No, 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 sí. Los tienen que preparar, me refiero como condición, ¿no?, para operar estos vehículos. Puntualmente van a usarlo el G-Off y el G-1. Y después también mandaron motos, motos de alta cilindrada, 30, son 650, ¿no?, de centímetros cúbicos. Tienen sistema de comunicación y video. Hay también trajes para manipular bombas, que mandaron, que pueden soportar hasta una explosión de 5 kilos de C4. Es un poder explosivo muy grande que pueden soportar y obviamente son anti-llama. Y hay escáneres, que eso todavía no se sabe cómo los van a poner. Son escáneres que mandó China, son escáneres móviles. Todavía no se sabe la disposición de eso, porque obviamente tiene que ver con los protocolos de seguridad y probablemente los sepa hasta el día que los monten. Pero, digamos, no me extrañaría ver, por ejemplo, las calles de Buenos Aires, algunos escáneres para ir pasando los distintos anillos de seguridad, ¿no? No es que a cualquiera le van a hacer eso, pero si vos querés entrar y pasar dentro de los anillos de seguridad, es posible que estén ubicados estos tipos de equipamientos. Y estamos hablando... Un gran desafío para la Argentina, ¿no? Sí, más o menos como 17 millones de dólares en equipamiento militar. Solo chino. Es solamente chino, sin contar, por ejemplo, las lanchas que vinieron de Israel y que llegaron para monitoreo, ¿no? En los últimos días. Bueno, Daniel Maldati tiene algo para contarnos, ¿no? Respecto a las palabras de Patricia Bullrich, que se refirió con claridad a este pedido a los porteños para que se vayan de la ciudad. Sí, a partir del jueves que se vayan. No sé a dónde, pero se vayan. Vos no tenés problemas. Vienen con urbano, ¿no? Sí, ahora no sé... Si vienen a casa... Sí, hay muchos que trabajan igualmente, ¿no? Muchos que viven, no pueden ir a ningún lado. Sí, exacto. Hay muchos que viven en la ciudad y no tienen dinero ni ganas tampoco de irse de la ciudad de Buenos Aires. Es polémica. Claro, bueno, tiene su programa. Pero muchos, muchos... No, ordenarás para el día. Estamos hablando de por lo menos 9 millones de personas que vienen a la ciudad a trabajar todos los días. Pero bueno, vamos a ver la mirada de Daniel Maldati de esta recomendación de Patricia Bullrich. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada. La ministra Patricia Bullrich esta mañana le pidió a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que si pueden, se vayan de la ciudad durante el G20. Esta es una de las puertas de salidas de la ciudad. ¿Estará toda esta gente haciéndole caso a la ministra? ¿Te tomás el fin de semana largo, como dice Patricia? No, tengo que trabajar sábado y lunes encima. Bien, pero vos sabés que va a estar mucho más tranquila la ciudad, o sea que te recontra conviene. Sí, pero no me alcanza el mango. Si no trabajo, no cobro. La gente hace cola, ¿por qué? Porque están ya cargando nafta, muchos de ellos se van de fin de semana largo, vamos a ver si podemos consultar a alguno de ellos. ¿Te tomás unos días? No, no me tomo unos días, tengo que trabajar. Hay que seguir trabajando. ¿Pero usted le escuchó a la ministra? ¿Qué dijo? ¿Usted sabe lo que dijo la ministra? Cuéntele. Que se tomen el fin de semana. Escuche a su esposa. Sí, pero nosotros vamos a trabajar, mirá. Que aprovechen y que se tomen el fin de semana. Bien, escucha a su esposa y escucha a la ministra y le va mucho mejor. ¿Quién querés tomarte un día de descanso? Subiste que vamos para allá. Vamos chicos, circulando, circulando. Es un segundo nada más. Un segundo nada más. ¿Todo bien? Estás dulce, te tomás unos días. Estás tranqui. Sí. ¿A dónde vas? A Mar del Plata. Bien, escuchame, ¿cuándo volvés? Lunes seguramente. Olvidate, volvé el 30, después del G20. ¿Vos decís? Pues acá se pone un poco la cosa más espesa y ya dijo Patricia, qué bueno, mejor que te quedes. Es bueno, no quedaremos. Estoy tranquilo. La verdad que estoy tranquilo acá, descanso en casa. Bueno, pero cuando vengan los presidentes, venga la seguridad, te corten todas las calles, ahí no vas a estar tranquilo. Ya lo dijo Pato. Ahí me quedo en casa. Ahí te quedás en tu casa, mirá, es la otra opción. No lo habíamos pensado. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un gustazo. ¿Para qué vas a volver? ¿Para hacerte mala sangre? No sé si voy a volver, me quedo. A mí me hace volver, pero él se queda. No, pero escuchame, si estamos todos de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires va a ser un caos. Ahora cuando vengan los presidentes, vienen toda la gente de seguridad con el G20, va a estar imposible. Así que bueno, vos te mudás. ¿Vos le haces caso a Pato? Yo me quedo, me quedo allá. No tengo trabajo, así que me voy a quedar allá hasta que se normalice todo y después volveré. ¿Vos estás de vacaciones obligadas, entonces? Estoy de vacaciones, sí. ¿Obligadas? Obligadas. Así que no le estás haciendo caso a Pato si no le estás haciendo más caso a Ullovne. Y no me queda otro. Y ahora estamos del otro lado de la ciudad porque estamos en Tecnópolis. Lo que necesitamos son datos y eso es lo que vinimos a buscar. Vamos a hablar con el coordinador de la unidad G20, Hernán Lombardi, que es quien los tiene. Acompáñenme. Pensemos nada más que van a venir alrededor de 3.500 periodistas, pensemos que las delegaciones van a ser más de 6.000 personas, pensemos todo lo que significa alrededor del G20, sí, evidentemente va a estar la hotelería totalmente colmada, la gastronomía totalmente colmada, pero sobre todo hay un objetivo que nosotros queremos cumplir, dar un escenario confiable, amigable y seguro para que se pueda desarrollar esta plataforma de búsqueda de consenso. Bien. ¿Usted recomendaría, como dijo la Ministra Burrich, que nos tomemos unas vacaciones durante ese tiempo? Yo digo que particularmente hay que, porque si no a veces se confunde, particularmente el día viernes 30 y sábado primero, circular por la ciudad va a ser difícil, pero estamos trabajando lo máximo posible para perturbar menos la vida cotidiana. Es obvio que va a haber que circular con un DNI que acredite tu domicilio en el lugar de la restricción, si no, no vas a poder entrar. A partir de las 15 horas del día jueves va a estar restringido los vuelos comerciales sobre Aeroparque y también podemos decir, que vamos a ver todos los detalles el martes, que va a haber restricciones tanto en trenes como en subtes como en alguna línea de Metrobús durante los días viernes 30 y sábado primero. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a Comodoro Pi, está Marcelo Peláez con información porque están trasladando a los detenidos de lo ocurrido en Recoleta, ¿no? La explosión, los anarquistas. Marcelo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. El celular, el camión celular llegó hace una hora, los van bajando de a poco. Hasta ahora tres mujeres, tres varones entraron por la Alcaidía en el servicio penitenciario que es donde les van tomando los datos para luego trasladarlos al cuarto piso donde está previsto que sean indagados por el juez Ercolini y el fiscal Dilelo. Más temprano en un Focus, un auto sin identificación policial, en un auto particular, aunque con una camioneta de la Policía Federal donde iban hombres fuertemente armados con armas largas, algunos de los cuales todavía permanecen aquí en el playón de acceso de los tribunales de Comodoro Pi, llegó Hugo Rodríguez. ¿Quién es Rodríguez? El hombre de 38 años, cómplice de la mujer que depositó una bomba casera en el mausoleo de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta. Hoy se dio una situación particular, muy inusual. A este hombre, Rodríguez, también lo trajeron en horas del mediodía, pero los efectivos de la Policía Federal que lo habían trasladado desde Villa Lugano, lugar de reclusión que tenía hasta ahora desde que fuera detenido, se encontraron con que las puertas de la Alcaidía estaban cerradas y no había personal del servicio penitenciario federal. Como en Guantánamo, donde tienden a los detenidos con mamelucos de color, a este hombre, Rodríguez, lo trajeron con un mameluco completamente blanco, una pieza única, de cuello a pies, y lo llevaban de un lado a otro, caminando, buscando puertas por las cuales poder entrar. Cuando encontraron que los tribunales de Comodoro Pim estaban cerrados por una obvia razón de seguridad, lo volvieron a meter en el auto en el cual lo habían traído y lo llevaron de vuelta a Villa Lugano a la espera de nuevas órdenes. Así fue como alrededor de las 6 de la tarde lo volvieron a traer con ese mameluco blanco y detrás de él, un par de horas después, llegaron los otros 9 detenidos. ¿Cómo llegaron a ellos? Justamente porque Rodríguez había dado como domicilio de su vivienda la de Pavón al 2300. La policía fue a allanar ese lugar y allí se encontró con estas otras 9 personas las cuales fueron apresadas y las traen esta noche para indagarlas. ¿Saldrán en libertad? Difícil, nos dicen algunas fuentes desde el Palacio de Justicia, debido a que en ese lugar incautaron caños, pólvora y hasta amoladoras, elementos con los que suponen los investigadores fabrican bombas. Este es el cuadro de situación a esta hora donde en el cuarto piso de Comodoro Pi continúa habiendo intensa actividad. Gracias, Marcelo Peláez, allí en los tribunales de Comodoro Pi con las novedades, Nico. Sí, obviamente, sí, Marcelo tenía buena información. Lo que está pasando es que todavía no llegó toda la documentación que necesita el juez Cercolini y el fiscal Jorge Dileros para indagar como imputados a 12 detenidos. La número 13 es la mujer Anaí que... Por ahora no puede declarar. No, 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 está en muy mal estado de salud. Pero calculan en tribunales que la información, todas las... lo que sería la prueba que necesita el juez para preguntar de verdad a estas personas anarquistas todavía no llegó al juzgado y por eso el juez Cercolini deberá trabajar mañana y tomarle declaración a estas 12 personas que están muy complicadas. Hay mucha información. Sí, y otras que aparentemente se escaparon antes que llegara la policía. También. Que están en la ciudad de La Plata. También porque pusieron la bomba en el cementerio de La Recoleta. Eran dos. La persona que puso la bomba con más poder en la casa de Bonadio que tiró prendida a fuego. O sea, la había encendido. Pero se apuró y lo puso nervioso y la tiró... la puso nervioso a la policía y la tiró rápido y se apagó. O sea, son tres. Hay doce. Sí, exactamente. Doce más una, ¿no? Que muestra además que eran principiantes o inexpertos en esto que hicieron que fue bastante mal hecho, ¿no? O tal vez haya estado gente detrás impulsándolos financiero o políticamente. Bueno, está Marcela Pagano con nosotros. Marce, buenas noches. Vamos a cambiar el tema. Va a traer re buenas noticias. Sí. Bueno, gracias por lo que me dejás. Claro, con todo este clima tan delicado no hubo tiempo ayer para poder analizar bien lo que pasó con una estadística que no fue menor, que es la que dio a conocer el INDEC. Y hoy lo vamos a hacer. ¿Qué preferís, bombas o aumento de precio? No, aumento de precio, Nico. Bueno, tenemos que hablar de la inflación. Ayer te contábamos que estuvo en el 5,4% la inflación de octubre, la inflación del INDEC. Y hoy te vamos a mostrar qué alimentos en los que va del año son los que más aumentaron y sobre todo ahora qué rubros. Vamos a ir revisando rubro por rubro aquello lo que gastás vos para que tengas una idea. En el primero no gasto. ¿Cuántos se han incrementado? Fíjate. Yo quiero saber por qué los alimentos y las bebidas suben por arriba de la inflación. Claro, bueno. Después vamos a desglosar el rubro de alimentos y bebidas porque lo que fue octubre realmente no tiene ningún tipo de asidero en algunos conceptos. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas, Franco, fíjate que estuvo allí en el, digamos, por encima de este promedio porque en el acumulado del año, en 10 meses de inflación que hemos tenido, ya arrojamos un índice cercano al 40%. Pero el rubro de alimentos y bebidas ya acumula un 44% de incremento. Es decir, por encima de este promedio. Es decir, que empuja todos los meses para arriba el índice promedio de inflación. Claro, porque el gobierno... Siempre es una dieta, pero eso no es que baja la oferta y la demanda. No, Nico, me parece que no sirve, no alcanza con que vos dejes de consumir. Fíjate lo que pasa con el transporte. Prácticamente un 60% se ha encarecido y tomamos estos rubros porque son aquellos que una familia tipo no puede dejar de consumir, tanto alimentos y bebidas, porque por supuesto es la subsistencia, como también el transporte, que para una clase trabajadora que va y viene, necesita sí o sí hacerse de estos medios para movilizarse. También el rubro comunicación. 40% de incremento a la par del índice general de inflación de estos 10 meses. Equipamiento y mantenimiento del hogar con todo lo que conlleva también algunos insumos de construcción y demás que han aumentado. Un 42% de incremento acumulado en el año. Ahí entran elementos de limpieza. Sí, alimentos... Porque tu último rebusque del informe era de elementos de limpieza. Alimentos. Y elementos de limpieza, en un ratito te voy a mostrar, no sabes los aumentos que exhibieron en las góndolas en el mes pasado. Ahora, transporte que lo puede manejar el gobierno igual aumentó casi el 60%, ¿no? Y eso sí está en manos del gobierno. O sea, podría esperar, ¿no? Son los llamados precios regulados de la economía. Esos que permiten que el gobierno justifique y diga que el año que viene, como no va a haber tantos aumentos de este tipo de precios regulados, entonces la inflación va a ser todavía más moderada que lo proyectado. ¿Qué dice el gobierno? La inflación el año que viene va a estar en el 23%, vamos a cumplirlo. ¿Puertas adentro? Alguno dice, bueno, si no es el 23%, será 25% de todas maneras, va a estar bastante por detrás del 45% o 48% que va a cerrar este año. Pero te queríamos mostrar estos números, porque vos fíjate en lo que va del año, lo que aumentaron los principales bienes que vos consumís en tu casa, los servicios. Y además, digo, ¿en qué proporción en 10 meses ningún sueldo? Creció un 40%. Qué barba, qué barba. Y ahora vamos, ahora sí quiero analizar esto porque si vos vas con tu changuito, lo viste, lo experimentaste. ¿Te acordás cuando te decíamos que la devaluación se sentía en las góndolas? Fíjate en qué alimentos y en qué insumos de la canasta básica familiar se sintió. Fue rápido el cuarto porque estoy muriendo de intriga. Mirá, vamos uno por uno. ¿Qué pasó con la lechuga? Vamos uno por dos. ¿Las lluvias? Yo quiero decir algo porque conozco el argumento de los estadistas. Todo lo que tiene que ver con frutas y verduras tiene un componente estacional. A veces esto que vos decís, Franco, lluvias, aquí y demás, tiene un impacto y hace que, a veces, desabastecerse determinada fruta o verdura se encarezca cuando aparecen los casos que hay de oferta en la góndola. En el caso de la lechuga, más allá, digo, de que hay algunas frutas y verduras que se encarecieron, 15, 12% en un solo mes, es un salto estrepitoso. 76% según el INDEC se encareció el precio. Abandono la dieta en este momento. En un solo mes. Claro, vos que querías arrancar con la lechuga. Te voy al pan de mesa y los fideos secos. Bueno, hay que abandonar la lechuga, pero vamos a otros insumos que hacen a la alimentación de cualquier comida. No, perdóname, te marcaba eso porque, no sé, se inunda coronda y te quedas sin frutillas. Y vas a ver un aumento del 100%. Lo que pasa es que hay una cuestión estacional en otros rubros, pero en el mes saltaron un 12, 15%. Acá tenés un 76%. Y si volvemos una atrás y podemos... Una pregunta riesgosa. ¿Cuánto ganó un kilo de lechuga? No sé. Yo no consumo lechuga. ¿Viste que era riesgosa? Era riesgosa. Vamos para atrás que te quiero mostrar algo. ¿Era la huerta? Esto es importante. ¿Eso fijo de lechuga? Mira, Nico, vos que tenés chicos, ¿cómo reemplazás los lácteos? La leche. Un 8% saltó en un solo mes. ¿Te acordás que te decía el índice general te mostró un 5,4% de inflación? Bueno, la leche, un 8%. Fideos secos y pan de mesa entre un 7% y un 9%. Fíjate la sal, un 12% en un solo mes. Acá es donde vos tenés el impacto de la devaluación porque muchos te dicen el packaging. Los proveedores dicen. Claro. Yo soy un empresario, necesito y dependo de un packaging que importo, a mí me hace un efecto muy importante en los costos de la devaluación. Bueno, la gaseosa cola, un 8% y el agua también un 7%. Ah, 7%. 7%. Ah, está bien. Bueno, hay que decir que son aumentos importantes, ¿no? Para lo que es el bolsillo de una familia en un solo mes que se encarezcan estos que debíamos ser los consumos típicos de una familia. Y vamos a lo que es el segmento limpieza. Recién me preguntabas eso. Fíjate lo que pasó, vos que también tenés chiquitos. Lo sufriste. 8% con pañales. ¿Con qué lo reemplazás? ¿No hay manera? No. El algodón, un 10%. La lavandina, un 8%. En un solo mes te estoy diciendo que fue la variación de precios. El jabón de pan, un 11%. El jabón de pan. ¿Viste el pan blanco, el que te sirve para lavar la ropa y que muchas familias, como tal vez el jabón de tocadores más costoso, también lo utilizan para el aseo personal? Después, el detergente, un 9%. Y la yerba mate que nos había quedado de la canasta anterior de alimentos, un 8%. Son aumentos que se tuvieron que afrontar en un solo mes y que prácticamente muchos de ellos duplican el índice general de precios. Nos llamó la atención, te lo queríamos mostrar. Sabés que cuando te hablamos de evaluación, muchos dicen, ay, pero yo no ahorro en dólares, a mí no me alcanza, ¿qué me importa cuánto está el dólar? Lechuga, lo que pasa es que te duran poco. Fijate lo que está pasando con los alimentos. ¿Se puede frizar la lechuga? No, me parece que ninguna verdura de hoja, Todas las frutas las hago más. Salvo que la pongas a hervir, como la selga, la espinaca. Claro. Atención, algo sé. Bueno, en conclusión, lo que podemos decir, octubre ya evidenció lo que era el traspaso a precios de la devaluación. Algunos empresarios dicen, hasta acá llegamos, en noviembre no va a haber eso. ¿Qué dice el gobierno que va a pasar con la inflación? ¿Por qué empiezan a estar un poco más tranquilos? Porque creen que en el último bimestre del año, noviembre y diciembre, la inflación va a estar con un índice general del 3%, que ya no va a haber tanto incremento o peso o recargo en las familias. ¿Qué pasa en diciembre con las fiestas y demás? Si eso genera un extra de inflación no calculado por el gobierno. Es que la pendiente... Acá está navideña, los aumentos de precios para Navidad y Año Nuevo en general. La pendiente debería... Hidra, pan dulce, carne, sube mucho el precio. Es más, gaseosas, bebidas no alcohólicas que también están dentro de lo relevado. Pero hay que decir algo, la pendiente daría para que diciembre estuviera, según lo proyectado por la estadística oficial, si noviembre es 3% como se espera o espera el gobierno, la pendiente daría a que diciembre esté un poco por detrás. Pero como va a haber un incremento en el consumo y también se espera que los bolsillos estén un poquito más recargados producto del bono y el aguinaldo... Y el turismo interno. Y el turismo interno. Todo eso vigoriza un poco los precios. Entonces, por eso es que cree que el 3% va a ser el número de inflación de diciembre. Ahora, ¿cómo seguimos? Porque ahí se cierra el año. ¿25 el año que viene? 23. 23 está presupuestado, 25 dicen estamos barro. Firmamos acá. Te digo que los privados están entre los optimistas que dicen 25 y alguno que es más pesimista que dice 30. ¿Qué dice Pagano? No, yo un número que es que apueste. Ya para eso no nos queremos quemar porque hay archivo de todo. Pero yo lo que quiero decir es que muchas personas están pensando qué va a pasar con el verano. Según el gobierno, en el primer trimestre del año la inflación va a rondar en promedio un 2% mensual. Así que eso sí se va a empezar a sentir porque estamos, te estaba diciendo, venimos de un 5,4%. Así que efectivamente se va a sentir hacia marzo una rebaja. Año electoral. Un año en electroshock. Exactamente. ¿Lechuga es como el caviar? Casi. ¿A qué hora? ¿Cuánto metro de caviar? El caviar está dentro de lo que importamos también. Atención que es precio dólar. Precio dólar. Y todo esto en la medida que el dólar no aumente. Claro. Hay que prender una vela para que el mundo colabore, el mundo financiero. Se le dice dólar a la lechuga, ¿no? En la cita. La lechuga. La lechuga. Ahí está. El dólar. Lo vio más la lechuga real que el dólar. Sí, en el medio de tuve, es verdad. No entendí nada. Gracias, Marce. A ustedes. Pausa breve. Sí. Dale. Ya venimos. Bueno, Cristina Schindler vuelve a denunciar que la espían, ¿no? Algo que ya había denunciado. Esto lo hizo hace algunas horas. Sí. Sí, es un día de noticias de espionaje. Mirá, esto escribe esta tarde, ayer por la mañana, dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la Policía Federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando. Se supone que les respondieron poniendo un domo y una cámara. Sí, sí. Bueno, dice Cristina, les dijeron que eran empleados de la empresa Donay de Sociedad Anónima e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias. Escribe Cristina Kirchner que denuncia espionaje. Dice, luego de identificarse recibieron un llamado, se subieron a su camioneta sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer y se fueron. raro, ¿no? Dice Cristina Kirchner y esto es lo más increíble que escribe Cristina hoy. En el día de hoy, el jefe de custodia se presentó en el centro de recepción de denuncias de la Policía Federal para denunciar estos hechos. El personal tomó contacto con el juzgado de turno y a que no adivinan quién estaba de turno. Bingo, Bonadio. ¿Lo escribió con acento? Sí, le puso la tienda. Va sin acento. Es presidenta, ocurre que Bonadio está de turno y va a estar de turno durante el G20. No es bingo. Claro. Ya estaba de turno. Ya estaba. Ahora, si alguien está espiando y yo no digo que pueda ocurrir que le hagan espionaje, pero estás haciendo espionaje. Mirá lo que escribió Cristina que le enojó más todavía. La secretaria del juzgado, Carolina Lórez Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos. Ahora bien. Ahora te voy a contar una historia, Cono. Yo me pregunto, ¿no, seguía? Sí. Esa secretaria de Bonadio fue la persona que fue a llenar por primera vez el Hotel Los Sauces, que está al lado de la casa de Cristina. La conoce bien. Ella no. Conoce bien a la sobrina. Natalia Mercado, que es la fiscal del Calafate. Sí. Fue Natalia Mercado, la fiscal del Calafate, es decir, ¿qué viene a hacer señora secretaria del juzgado de Bonadio mientras Cristina había mandado a Gendarmería a ponerse cuerpo a tierra en la casa? Que después, finalmente, después de variaciones, fue a llenada. Tenía tanto cuidado por la casa que es que la Gendarmería hizo cuerpo a tierra. Y la secretaria de Bonadio, que tiene un carácter... ¿Qué tiene que tener un secretario de un juzgado? En un momento así le dijo a la fiscal, señora, retírese de acá. No tiene nada que hacer usted la fiscal de la ciudad. Tenemos una orden de allanamiento, váyase o la meto presa. Claro, directamente. Y la sobrina de la expresidenta se retiró del lugar. Sí. Es raro que si te van a espiar lo hagan así a la luz del día. Y un dato. Ya le había dicho Patricia Bullrich que además, digamos, ponían las cámaras porque ella fue expresidenta de la nación y como Obama hay que cuidar a los expresidentes. Sí. Nuestra total solidaridad con todos los vecinos que viven alrededor de Cristina Kirchner y tal vez existen esas cámaras que este hecho ya fue desestimado. Se supone que el juzgado de Bonadio habrá hecho los chequeos correspondientes. Clarísimo. El dato es que Cristina Fernández volvió a vivir en el departamento de La Recoleta donde había denunciado que Policía Federal había dejado veneno. Sí, para sus empleados. Para sus empleados. Exactamente. Y esa denuncia no la hizo, ¿no? Pausa y ya venimos. Nos vamos. Quiero decir que yo también estoy resfriado por el aire acondicionado así que me parece que el culpable de todo Franco sos vos. Empezamos contando que Luciana G1 está resfriada por el aire acondicionado. Y te vas también rengripado. Sí. Bueno, pero vos pedís las bajas temperaturas. Veremos el lunes. ¿Te quedás igual a las 11? Mirá que yo vuelvo a las 11. Ahora viene Mario Marquis. A las 11 en la residenciada Radio Mitre AM790 para acá. Quédense con Mario Marquis en el camino. El maestro. Chau.